La Policía Nacional anunció la liberación de decenas de detenidos durante las manifestaciones en repudio a la reforma a la seguridad social. Mi colega Wilfredo Miranda conversó con algunos de ellos y sus familiares y nos cuenta la historia. Buenos días. La Policía Nacional hace el conocimiento... Esta mañana el subdirector de la Policía Nacional, Francisco Díaz, informó que todas las personas apresadas durante los disturbios quedaron en libertad. Nuestra institución inició la puesta en libertad de las personas detenidas por las graves alteraciones al orden público ocurridas en los últimos días. Estas personas han sido entregadas a sus familiares y en algunos casos a comisiones de sacerdotes. A tempranas horas de la mañana, los jóvenes abandonaron a Cárcel Modelo a bordo de autobuses. Las autoridades no perdieron oportunidad de castigarlos aún más en el momento de liberarlos. Fueron abandonados en pequeños grupos a lo largo de la carretera, lejos de sus casas. Muchos tuvieron que caminar descalzos sobre el asfalto ardiente. Algunos iban sin camisa, tenían que buscar auxilio en casas vecinas. A los muchachos, a los jóvenes, a los estudiantes que han agarrado y que los andan dejando por todos lados, que sacaron de la modelo y los andaban dejando botados por todos lados. Dejaron en el empalma de Tipitapa, fueron a dejar por los corrales verdes y fueron a dejar al lado de la playa. Y los andaban dejando desnudos, pelones y descalzos. Todos llevaban a cabeza rapada, una humillación más del catálogo represivo. La mayoría son estudiantes. Otros son trabajadores atrapados por la ola de represión. Gerald Rodríguez, chofer de mototaxi, fue capturado en el barrio Jayalía. Aunque no participaba en las protestas, fue apresado. Ahí me agarraron aquí dentro del barrio, a una cuadra y media de la dueña de la caponera. Yo iba en mi curso trabajando, cuando ellos vinieron me parquearon y me golpearon, me sacaron de la caponera a la fuerza, me montaron en la camioneta y en la camioneta me golpearon. Gerald pasó por varias celdas. Los malos tratos nos faltaron. Ahí nos tuvieron como que si éramos delincuentes de viaje totalmente. Nos sentaron ahí con la cabeza para abajo y sin medio la levantamos. Nos volvían a hacer que pegáramos la cabeza al suelo. Y aunque nos doliera la columna, ahí estábamos hasta que nos metieron a la red y nos iban golpeando siempre. Nos metieron a las cárceles y estando en las cárceles por ahí, no estábamos. Sin agua, sin luz, les pedíamos agua. Nos decíamos que no estábamos en un hotel cinco estrellas para que les pidiéramos agua. Que para que andábamos de vago, para que si supiéramos, si sabíamos lo que andábamos haciendo. ¿Habían muchachos heridos de gravedad o no ahí? Sí, había muchachos que tenían, por causa de los mansabolos que les dicen los tubos, y con la misma arma que les rajaban las cabezas. Llevaban unos que llevaban con cejas partidas, heridas grandes, que no les ponían ni puntadas ni nada, no les importaba. Habían muchachos que iban con algún hombro, bueno, un codo inflamado. Entonces a ellos no les importaba. Así los metían y así los golpeaban, los volvían a golpear y no les importaba. Han habido, dentro de los 30 muertos, también nosotros tenemos reportados más de 154 personas detenidas. Sin embargo, sabemos que son mucho más. Ayer que nos reuníamos con autoridades y líderes de los universitarios, nos decían que eran 289 jóvenes detenidos. Sin embargo, al día de ayer que estuvimos en presencia de la Dirección de Auxilio Judicial, liberaron entre 20 y 25. No entendemos por qué lo trasladaron al sistema penitenciario. La detención y el encarcelamiento en Amodelo fueron ilegales. No entendemos por qué lo trasladaron al sistema penitenciario, el cual es ilegal, es un abuso, es una violación a sus derechos humanos. Pero lo lamentable es que a estas personas dicen que la han puesto en libertad a todos, pero lo han dejado disperso en toda la carretera. Es decir, descalzo, sin camisa y expuesto a que las mismas turbas del gobierno lo vuelvan a agredir. Pese a que el comisionado Díaz dijo que a las 8 y 30 de la mañana de este martes, los presos ya habían sido liberados, familiares todavía esperaban en las afueras de la modelo noticias. Vengo del Chipote ahorita porque fui a preguntar por mi hijo Luis Enrique Sánchez, que lo detuvieron desde el viernes y me dijeron que no se encuentra allá, entonces vine aquí a preguntar, pero no me dan razón aquí todavía. Está detenido mi esposo y yo me di cuenta ayer, porque a él lo detuvieron desde el sábado. Entonces un muchacho que salió del Chipote, él me llamó a las 1 y 48 diciéndome que mi marido estaba ahí en el Chipote. Entonces ayer como estaba la marcha y todo eso, yo no pude hacer nada. Hasta hoy en la mañana me fui al Chipote, que sale que ahí está, pero que lo trasladaron aquí a la modelo. Entonces aquí estoy pues para ver qué pasa. No sabes entonces dónde está. No sé dónde está. Cuando lo agarraron le pusieron una chacha a los militares y entonces vinieron y lo aventaron como perro. Yo sé que a todos los que montaron allí venían golpeados, pero los llevaron allá al Chipote. El Chipote se estaban riendo de nosotros porque decían que estaban aquí ya y la comida que les entregamos mejor se la comieron ellos, porque no se las entregaron a los presos. Porque si ellos sabían que esa comida uno se la estaba dando a sus hijos, es porque se sentían hambre desde el sábado. Nosotros vinimos para acá, en la carretera conocida del Trapiche para acá a Tipitapa, encontramos a unas personas pelones, totalmente pelones. Nos bajamos porque recibimos información en unos videos que gente nos mandaba que estaban peloneados. Y ahí nos detuvimos y en efecto nos confirmaron los muchachos que los habían trasladado del Chipote a esta cárcel de acá del sistema penitenciario y que de entrada la peloneada, los pelonearon a todos. Esta persona nos habló que eran centenares los presos, ¿verdad? Y nos confirmó que los iban a tirar en diferentes lugares. Entonces ya estando acá nos han informado que dejaron por el aeropuerto, en el empalme de acá de Tipitapa, entrando a la ciudad, ahí encontramos a otros y tratamos de documentar rápidamente porque es una locura, es un relajo, una irresponsabilidad de Estado de no hacer la entrega a los familiares de todos los detenidos. ¿Cómo fue ahora que los liberaron? Llegaron y nos dijeron salgan hijos de su madre, hijos de pez, salgan y nos comenzaron a poner en fila ahí todo y que siempre estrictamente que no hagan esto, que no hablen, que no aquí, que no allá. Entonces tuvimos un proceso como de más de una hora ahí haciendo fila, teniéndonos aquí. Ya estando en el solazo, nos pusieron en el solazo un buen tiempo, esperar los buses que llegaran y a cada uno solo se le estaba dando 20 cortos de toma para que se vayan a la verga para su casa. El traslado al sistema penitenciario sin orden judicial y pelonearlo de forma generalizada es una forma representativa, simbólica, que estigmatiza a la persona detenida el dejarle un mensaje que es un mensaje de castigo por haber capturado en el contexto de la protesta.